Y ahí le pega la pelota, ahí está Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir y se han terminado, y se han terminado, y se han terminado el gol y se han ganado, y se han ganado el gol y se han desecutado, y han sido, por lo tanto, han sido, por lo tanto, han sido, por lo tanto, han impulsado su opción y han impulsado su propietario, demasiado bueno para el defender y el gol, en el final, tan bueno para el gol Este es el equipo en forma, ¿no? Estos jugadores son excelentes hoy y tienen su recompensa. El gol cayó como un balde de agua fría. Se aleja más en el marcador. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar los resultados? Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Dos goles y en su cuenta el equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Gol! Tres goles Marito, habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy. Qué contentos se los ve a los del banco, porque su equipo está dando espectáculo. ¿Veremos más? ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegaba. Veamos otra vez ese gol. Aquí puede haber una oportunidad. El balón está suelto. Rafael Guerrero. Bien abierto, marcando posición. ¡Gun de! ¡Enorme atajada en serio! lo que la doctora orden opportunity ahora y en lo que pasa, perfecto gran movimiento mientras el bala un brillante un brillante y nadie conoce más que el jugador himself él está absolutamente encantado él siempre está en el movimiento en la caja y sabemos que es un buen líder él ha demostrado lo ahí oh, gran gol el keeper, quite rightly, es disgustado con sus defensas porque ellos no han ayudado que no terminen nada ya lo rechazaron fuertemente muy bien cortado el juego ahora, y ahora que hacen ya tiene la... GOOOOOOOL pero que digo, gol fue un golazo la mandó a guardar desde el estacionamiento GOOOOOOOL ¡Suscríbete! Otro gol, más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo ¡Gol! ¿Qué me contaba Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Dos goles ya en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo